Ay, ¿por qué la casa está apestando? ¡Qué asco! ¡Huele como a orines de gato por todo lado! ¡Gatito! Gatito, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está...? ¿Qué? ¿Qué? ¡No es lo que parece, Juancho! ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo cochinadas? Sí, te quería agarrar, puerco. No, 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 este... ¡Ay, chame! ¡Gatito! No, yo estaba aquí viendo la televisión. ¿Ah, sí? ¿Y qué programa estabas viendo? A ver, vamos a ver qué estabas viendo. El de brujas. ¡Gatito! Es que me dio hambre de una ardilla. ¿Ah, que te dio hambre de una ardilla? Te he dicho que dejes de ver animales ya por internet y por la televisión. ¡No seas puerco! Y también quería preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué la parte de arriba huele a orines? No lo sé, tú dime. Ah, a ver, déjame revisar. ¿Dónde? Por todo esto. ¡Guaca, la huele horrible! Es que... Gatito. Vino Dante y se hizo pimpi en todo lado. Ah, sí, Dante le huele a la orina como a... como a de gato, ¿no? A esa. Ajá. Así es. ¿Y cuántas veces te he dicho que en la parte de aquí... Mira, esta parte de aquí es donde tienes que... No puede ser, eso es una popó en... Te hiciste popó en la ducha. Gatito. Eso también es de Dante, es de Dante. Pero, ¿cómo va a ser de... Gatito. No quería llegar a esto, gatito. Tampoco te lo quería contar. Pero he contratado a alguien para que te ordene, para que te aplique. ¿Cómo se diría? Para que te ponga responsabilidad. Y te cambie, que seas un gatito nuevo y responsable. Pero si yo soy bien responsable, Juancho. ¿Responsable? ¿Lavaste los platos que te dije ayer? No. ¿Limpiaste la arena de gato tuya? No. ¿Fuiste a comprar los tamales? Eso sí, eso sí. Ah, sí. ¿Y dónde estás? Muéstrame. Ya me los comí. ¡Gatito! A ver, escúchame. Mira. Ya no tardan en llegar. Supuestamente llegaba a las 10 de la mañana. Viene un entrenador personal. Un entrenador de gatitos totalmente profesional y apto. Que en cualquier momento toca la puerta. Así que vamos a esperarlo abajo. Así es. Y por ahí dijeron que ha matado a 3 o 4 gatitos enseñándoles a comportarse. Así que no pasa nada. A ver. Es uno super... ¡Ey! Escuché su coche. No tardan en llegar. Mira, mira, mira. Ahí va. Va a pasar por la puerta. Es tan responsable que llega totalmente puntual. No veo a nadie. No veo a nadie. Yo también... ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿De dónde cayó? Oye, ¿has visto lo puntual que es? ¡Andy! Muy buenas, Juancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Para qué me has contratado hoy? ¿Tú eres el entrenador personal? Sí, por supuesto. Yo hice hacer de todo, Juancho. Pero decía en internet que era alguien totalmente apto para poder entrenar gatitos y perros. ¡Pues eso yo! ¡Ay! ¡Ay, chanf! ¿Es una sandía, Juancho? Yo sé. Y una sandía no sé qué tan apta esté para entrenar a un gato. Pero está bien. Mira. Sandy, te he contratado para lo siguiente. Este gato se porta muy mal. Se orina en las alfombras. Se se popó en la ducha. Rasguña las paredes. Las ventanas. Los cristales. Las... Las... Las cortinas. Todo. Eso es todo falso. ¿Cómo que falso? ¿Me estás diciendo a mí que soy un mentiroso? No puede ser. Y tras de lecho es mentiroso el gato. A ver. No sé de quién fiarme. Tú también eres bastante mentiroso. ¿Qué? Tampoco sería la primera vez que te orinas en medio de tu casa. No creo. Bueno. Pues entonces fíate de la persona que te va a pagar. Dale. Págale gatito. Págale. Con todo el dinero que tienes. No tiene. A ver. Espérame un momento. Voy a revisar la caja fuerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que caja fuerte? ¿Qué no? ¡Oye, espera! Sandy. A ver. ¿Sabes qué? ¿Está claro? ¿Está claro que disciplina le falta? Claro que le falta disciplina. Ya me quiere hasta robar. ¿Sabes qué, Sandy? Te pago el doble si lo vuelves como un gatito muy, muy juicioso. ¡Uy! ¡Qué premio doble! Vale, vale. Está bien, está bien. Pero voy a necesitar tu ayuda, ¿eh? Ok. ¿Saco todo el dinero? No hay nada. Pues claro, porque tú me robas. La otra vez compró 300 dólares en whiskas. Y ni siquiera le gustan las whiskas. Bueno, a ver. Vamos a empezar, ¿vale? Juanchonito, que estés conmigo, ¿vale? Porque necesito que esté con el dueño para que haya como confianza. Porque a lo mejor de mí no se fía. Ok, perfecto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo empezamos para que este gatito se porte bien? Vamos para abajo. Lo primero que tiene que hacer es aprender a hacer las cosas por sí mismo. Ok. A ver. Está interesante esto, ¿eh? Gatito, compórtate. Quiero que el gato entre aquí en la piscina y se haga unos largos. Tal que así. ¿Qué? Pero, oye, Santi, pero... ¿A el gato no le gusta el agua? Claro, por eso tiene también que aprender a superar sus miedos. Bueno, gatito, y... Así que dale. Cuando... Pero eso está muy profundo, Juancho. No, pero no te preocupes. Está bien. Si lo dice el entrenador es que está bien. Toma. Yo te ayudo con un empujón. No pasa nada. Dale, échate unos largos, como te dijo el entrenador. Vamos, eso. Mira, mira, es un profesional, ¿eh? Lo hace muy bien. ¿Ves? Está perfecto. Hasta sabe hacer el pino. Así es. Oye, Sandy, ¿seguro de que está bien el gato? Mira que ya casi termina el largo. Es verdad. Gatito, ¿estás bien? Mabuya, si estás bien. Bueno, vamos a terminar el largo por el... A ver, tira para adelante. Así. Oye, Sandy, ¿seguro de que estás bien? ¿Que está bien el gato? Está perfecto. Está superando el miedo al agua. Sube. Ahí está. Gatito. A ver, un momento. No mires, Juancho. No, 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 no. No miro, tranquilo. ¿Me aseguras que está bien el gato, no? Sí. Vamos a sacar el agua de los pulmones. Ahí. Uy, ahí, ahí, ahí. Uy, estoy saltando encima. Que no, estoy saltando encima. Que está perfectamente. Míralo. Sandy, creo que se murió. Que no se murió. Aquí no, gatito. Uy, uy, uy. Voy a utilizar una táctica que aprendí en un barrio no demasiado bueno, ¿vale? Ok, úsala. ¿Pero qué está haciendo? ¿Una inyección? Pero, Sandy. Ya está, ya está, ya está bien, ya está bien. ¿Ves? ¿Ves? Gatito, pero tranquilo, ¿qué pasa? No llores. ¿Estás bien? Creí que te habías muerto. Me picó una nalga con la aguja. No puede ser. Sandy. A ver, ¿tú estás seguro que...? Sí, señorita. Sí, señorita. Mira, Sandy, ¿tú estás seguro que entrenaste para entrenar a gatos? O sea, ¿cómo vas a meter a un gato a la piscina el primer día? Porque, mira, ahora de mí nunca se va a fiar nunca más, solo se fiará de ti que eres el dueño. Entonces te hará más caso. Uy, es verdad. A ver, gatito. Siéntate, gatito. No se sienta, Sandy. ¿Se acostó? Bueno, es un inicio. Sí, algo por el estilo. Al menos se está aprendiendo. Y, Sandy, también te quiero mostrar lo que ve por internet. Ven, sígueme. A ver. No, eso, eso, yo no lo veo. Eso lo ve Juancho. Mira, Sandy. Acá está. No había apagado la computadora aún. No, eso lo ve Juancho. Eso no lo veo yo. Eso es de Juancho. Pero si está el perfil de gatito. No sé, pero ahí está. Ahí dice el perfil de gatito, ¿viste? Mira. Y eso no es lo peor de todo. Mira lo que ve en la televisión. Pero. ¿Has visto? Tiene un problema, ¿eh? Claro que tiene un problema. Es de Juancho, es de Juancho. De mí. Y ve arriba y huele lo que huele en la habitación de arriba. Ni siquiera voy a subir porque ya lo li. A ver. ¿Has visto? Sí, me mareó. Y le echa la culpa a los otros. Dijo que fue Dante. Exacto, fue Dante. No, yo. A ver. Y dale con eso. De Dante también me lo creo que haga esas cosas, ¿eh? Oye, pero bueno. El caso es que necesito hablar contigo un segundo a solas, Juancho. Bueno, está bien. Espérate ahí. No te vas a mover, gatito. Y tampoco te vas a ir por ahí, ¿ok? No prometo nada. ¿Qué? Sí, no puede ser. Lo escuchaste que ni siquiera me lo promete. Tú no te preocupes, no te preocupes. Porque lo que tenemos que hacer es simplemente dejarle durante un día más o menos sin internet, ni televisión, ni nada. ¿Y sabes cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor forma, Sandy? Echarle de casa. Durante un día solo. A ver cómo vive. ¿Que echemos a gatito de casa? No, no, le echas tú. Yo no me hago responsable. Pero yo no podría... No... Mira, usted ya está viendo televisión otra vez. Yo no puedo, yo no podría. No soy serio. Además, me duele mucho. Quiero mucho a gatito. Bueno, pues nada. Déjalo que vea lo que está viendo. Que a saber lo que estará. Ya mismo le apago la tele... ¡Gatito! Te voy a apagar la televisión. No era que yo no veía esas cosas. Mira, gatito. He hablado con Sandy muy bien. Y he tomado una decisión. Y lo siento mucho. A ver, mira. He empacado tus cosas y tus whiskas. Necesito que te vayas de mi casa. Pero nada, gatito. Has sido un gatito muy insoportable últimamente. Y te has portado muy mal. Y tienes que aprender la lección. Ay, por favor. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Y vuelve cuando seas un gatito responsable y grande. Y no te hagas por ahí. Pero yo soy responsable y grande. Saca la escopeta, Sandy. ¿Cómo? ¿Qué le estás haciendo? Ahí está. Me quieren dar un escopetazo. Me voy mejor. Lárgate. Y cuando seas un adulto responsable, vuelve. Ay, no puede ser. Oye, Sandy. Fui muy duro con él. ¿Sí? Le tenías que decir solo. Michi, fuera 24 horas. Y ya está. Ay, bueno. No pasa nada. Al menos si se lo va a creer. Pues ya estaría ahora sí, Sandy. Espero que aprenda la lección. ¿Y gatito? ¡Ya he vuelto! Ya soy un gatito grande. Oye, ha crecido. Oye, está lloviendo y todo, gatito. Así no funcionan las cosas. Llevas un segundo afuera. A reflexionar. Largo de mi casa. Pero ya estoy grande, Juancho. Mírame. Ay, pero que seas... Muchísima, muchísima proteína para gatitos. Y ya estoy bien grandote. Pero que eso no tiene nada que ver. Aún sigues siendo el mismo gatito de siempre. Pero además me acabas de demostrar que eres un irresponsable. Hasta proteína comiste para crecer. Largo. Fuera hasta que seas mejor. Eso. Y sé que está lloviendo. Así que vete. Y Sandy, creyó que solo con un día ya se iba a recuperar todo. Y no es así. A lo mejor ha cambiado. Bueno, pues espérate. No lo sé. Eso ya depende de ti. Luego damos un paseo y debemos saber por dónde anda. De momento págame. Ok. ¿Pagarte? Ah, sí. Te pago. Te pago con mucho dinero. Espérame en el parque de la ciudad. Ahí voy y te pago. Ahí hay un cajero. Pero más te vale que vengas, ¿vale? Sí, sí, sí. Iré, Sandy. No te preocupes. Ay, míralo. Ahí está. Está gatito. Tal vez debería ir a hablar con él. Voy a ir a hablar con él de ahora que está lloviendo. A ver, voy a sacar un paraguas. Gatito. Comida, por favor. Comida. Pero gatito, llevas un segundo fuera de mi casa. ¿Ya tienes hambre? Mira. A ver, déjame hablar contigo, gatito. Es que, sinceramente, últimamente te portas muy mal. Y yo solo quiero que aprendas a comportarte bien. Mira que yo, como dueño, tengo que lidiar con todo lo que tú haces. Y solo con que pongas una pizca de ti, yo sé que podríamos avanzar en esto. Y podría ser un gatito mejor. Podría premiarte. Podría ponerte un computador en tu habitación. ¿Computador para que vean lo que yo quiera? Bueno, no esas cosas, pero sí lo que tú quieras. Entonces, bueno, ¿qué te parece si hacemos un trato? Tú te comportas mucho mejor. Y yo dejo que vivas en casa. ¿Y qué más voy a tener a cambio? A cambio, no sé si tenga que darte cosas porque te comportes bien. Pero, a ver, mira, te puedo dar un paquete de las croquetas que te gustan grandes. Para que comas el doble de lo que comes. Y te puedo dar, no sé, un coche. Te puedo traer una novia gatita. Y ya está. ¿Qué me interesa? Entonces, ¿qué opinas? ¿Te vas a comportar muy bien? Está bien. Y también voy a tener muchísimos pecayitos. Bueno, y pescados también te voy a dar. Pero vamos. Ok, aquí te va a dar gripe si te sigues mojando. Ven, vamos. A ver, párate. Yo te ayudo. Te llevo con la sombrilla. Vamos. No te preocupes, ven que yo aquí te seco. Ahí está, gatito. Entonces, ya sabes, espérame en la parte de arriba que voy a llevarte una toalla, ¿ok? Va. Ya, ahí vamos a ver. Vamos a buscar algo para secar a gatito. Vamos a buscar algo para secar a gatito. Bueno, no hay nada. A lo mejor en la parte de arriba tengo yo una, tengo yo alguna toalla. A ver. Gatito, ¿dónde estás? ¿En qué parte de arriba me estará esperando? ¿Acá en la ducha? ¿Dónde está? Se desapareció. ¿Gatito? En tu habitación, Hueso. Oye, gatito, ¿por qué te subiste mojado a mi cama? Y eso de allí es una... ¿Te acabas de hacer popó en mi almohada? ¡Gatito! Está bien cómoda tu cama y este cuarto y así. Así, tan cómodo como para tirarse. Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ven, no huyas! ¡Ven aquí! ¡Ven acá ahora sí, gatito! Te voy a aplicar la del... ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Gancho! ¡Ayuda! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Espera! ¡Yo persigo al gato y tú me persigues a mí! ¡Dos gatos persiguiendo un gato! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Aplausos! ¡Sí, Dios mío! ¡Ah! ¡Gracias!